Saludos. Me llamo Madeline Santos. Cada año la iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción de María y con mucho gusto les comparto mi reflexión en este grandioso día. Dos horas antes de su arresto por la parte de la Gestapo en la Polonia, ocupada por los nazis en febrero de 1941, San Maximiliano Kolbe escribió una hermosa y inquietante pregunta cuya belleza quizás solo se iguale en su respuesta. ¿Quién eres, oh Inmaculada Concepción? La fiesta de la Inmaculada Concepción de hoy cae durante el Adviento. La temporada litérgica en la que los cristianos nos preparamos para celebrar el nazamiento de Jesús. Por lo tanto, se puede pensar erróneamente que la fiesta se refiere a la concepción milagrosa de Jesús en el vientre de la Virgen María, que la iglesia realmente celebra en la fiesta de la Anunciación nueve meses antes de la Navidad, el 25 de marzo. De hecho, la Inmaculada Concepción se refiere a la gracia específica del propio origen de María. Desde el momento de su concepción en el vientre de su madre María fue preservada de toda mancha de pecado para prepararla para su vocación de llevar la Palabra del Dios al mundo. La figura de María siempre se ha entendido como un ejemplo singular de santidad. Uno de los siete concilios ecuménicos de la iglesia primativa fue el concilio del Éfeso en el 431. Ahí se canonizó formalmente la designación de María, Madre de Dios, no sólo Madre de Cristo. Este título es, entendiendo, un poco alucinante. ¿Cómo puede Dios, que no ha nacido en el tiempo, que es eterno, siempre es y siempre fue, tener una madre? Por desconcertante que sea este título, la iglesia afirmó que María es verdaderamente la madre de Dios. Desde sus primeros orígenes, la iglesia supo que María era una figura única. El estudio de María no sólo revela las gracias que Dios le ha dado a María, sino que también revela lo que Dios desea hacer por todos nosotros. En María vemos la vocación humana. Abrirnos tan perfectamente al amor de Dios, a la palabra de Dios, que es palabra toma forma humana. María es única entre todos los santos porque es la única a la que podemos imitar plenamente. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Maximiliano Colbe a la pregunta, quién es la Inmaculada Concepción? Colbe ve a María como el único ser humano que ha estado completamente abierta a Dios y perfectamente en unión con Dios. Sí, el Espíritu Santo está con todos nosotros en virtud de nuestro bautismo, pero el Espíritu Santo estaba perfectamente unido a María. El Espíritu Santo es el amor de la Santísima Trinidad. Así, en la unión de María con el Espíritu Santo, Santo Maximiliano dice, El cielo se une a la tierra, todo el cielo con toda la tierra, todo el amor en creado con todo el amor creado. María es, dice Colbe, un vértice de amor. La Inmaculada Concepción es una doctrina audaz y puede ser confusa y desconcertante. Pero lo que revela la Inmaculada Concepción es lo que revela toda la fe cristiana, que seamos hijos y hijas de Dios, cuyo amor es mucho mayor y desea nuestro amor más profundamente de lo que jamás podríamos comprender. Por lo tanto, la gracia de María está destinada a nosotros, destinada a llevarnos también a la unión con Dios. La Inmaculada, llena de gracia, siempre será madre y reina de esa parte elegida de la iglesia a la que esperamos un día unirnos, que un día cantará alegremente ante el Todopoderoso. Bendiciones.